¿Qué es la línea de granada en casa? En los finales también habla por un lado bien del equipo, eso también quiere decir que el equipo anda bien físicamente, que el equipo entrena cada día muy bien porque si no las segundas partes no iríamos de menos a más. Yo creo que hay que sacar lo positivo de que el equipo acaba los partidos por encima de los rivales y nos tenemos que aprovechar de eso para tratar de ganar los partidos. Si queremos estar lo más arriba posible es importante ir ganando partidos también fuera de casa. Llevamos una racha como visitante que no es del todo buena. Pero es cierto que también el equipo compite y que no pierde la cara a los partidos fuera de casa. Es cierto que tenemos que mejorar, somos conscientes de ello, trabajamos cada día para mejorar en ese aspecto. Y bueno, esperemos que este domingo en Don Benito volvamos a conseguir la victoria. El Don Benito es un equipo que le costó hacerse la categoría pero que según ha ido avanzando la competición pues cada vez ya vemos los resultados que está sacando últimamente. Es un equipo que se juega mucho, que tiene mucha ilusión, que tiene poco que perder y que sale cada domingo a darlo todo. Es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles en un campo en el que cuesta mucho jugar y tenemos que salir muy concienciados y muy preparados para el partido del domingo porque va a ser muy duro.